3, 2, 1, va ¿Listo ya? Me contaron que llegó el bus de la libertad ¿Libertad? ¿El bus de la libertad? De ser lo que somos, lo que nos nazca Obvio amigas Ni idea Un momento, todos sabemos lo que está pasando No les hagamos el juego Ignoremos el odio En verdad esto nos duele, pero podemos hablarlo en paz Nuestra respuesta nunca ha sido la violencia Todos somos libres de profesar nuestra fe y nuestras creencias Las mejores campañas mundiales vienen de hablar con la gente que todavía no nos entiende Pues después de todo Libertad es igualdad Esta es una estrategia mundial para ganar votos y eso no está bien Es por los votos Es una provocación, no le sigamos el juego Y en todas partes repiten lo mismo Nuestros hijos también sienten, entonces por favor respétalos Nuestra estrategia es el amor Ya se fue Muy bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!